Con mucha alegría y emoción, el colegio privado John Kennedy abrió el ciclo lectivo 2015, compartiendo con la teleaudiencia algunas imágenes del acto de apertura. Fiel reflejo del inicio de una etapa con grandes desafíos, en la que la única meta es ser coherentes con la misión y la visión de su propuesta educativa, propiciando situaciones que favorecen las funciones cognitivas, comunicativas y creativas de los lenguajes corporales, plásticos, verbales y musicales en cada uno de los alumnos de todos los niveles, contribuyendo de esta manera con la adquisición del capital cultural necesario para futuros aprendizajes que la sociedad actual exige. Recordando su lema, porque la educación es lo más importante, el colegio Kennedy les desea un excelente año escolar.